Estos manglares podrían ser la salvación de la península de Yucatán, cuya extensión está en riesgo hasta en un 40% debido al deshielo de glaciares por la crisis climática. Así lo afirma el investigador y biólogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carlos Manuel Burelo, quien junto a ambientalistas intenta salvar los vitales manglares del sureste mexicano. Aquí en el río San Pedro, situado entre la frontera de Balancán del estado de Tabasco con Guatemala, cuando los polos se derritieron hace 125.000 años, el mar subió su nivel en un proceso de calentamiento, algo que podría repetirse. Se perdía como el 30%, 40% de la península de Yucatán, que había bajo el agua, bajo esa predicción, bajo ese mismo proceso que se vivió cuando los manglares llegaron al río San Pedro. En las últimas cinco décadas, los humedales aquí perdieron una vasta extensión. Los lugareños atribuyen esto al Plan Balancán-Tenosique, un fracasado proyecto de desarrollo agrícola que arrasó con 200.000 hectáreas de selva para convertirlas en zonas de producción de granos. El proyecto de la universidad y de empresas privadas ha impulsado la creación de viveros comunitarios que ayuden a reforestar y restaurar manglares y humedales, además de promover tareas de vigilancia, como sucede en la ranchería Lázaro Cárdenas en el municipio de Comalcalco. Allí los pescadores celebran desde hace seis años el Festival del Mangle y los Humedales, un homenaje al ecosistema para promover su conservación y mitigar la crisis climática. Se trata de un concurso de embarcaciones alegóricas que representan la flora y fauna de estos humedales. Gracias. 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 Gracias.